Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a aprender como instalar las bisagras cristal o de bloom y como ven están bastante bien sujetas, entonces vamos a empezar Muy bien, bueno pues ya tengo los componentes que voy a utilizar, el primero y es el principal que es este adhesivo UV que en este caso es de esta marca, donde es importante y no nada más de esta marca sino todos traen un número de lote que es cuando envasaron este adhesivo, ya que a partir de esta fecha y después de un año este adhesivo caduca entonces es preferente consumirlo antes de un año después de la fecha de envasado entonces como ven es un bote bastante pequeño pero aún así van a ver la poca cantidad de adhesivo que vamos a utilizar la otra es que ya tengo aquí listas las bisagras, en este caso se llaman cristalo donde tenemos claramente el cierre suave integrado entonces estas son las bisagras que vamos a utilizar pero lo más importante que es lo que vamos a pegar al cristal es justamente esta placa que se adapta a la bisagra completa donde vamos a ver más adelante como es el curado o el pegado correcto de esta entonces tenemos las dos aquí y me voy a apoyar de esta lámpara UV ya que fue la que pude conseguir de hecho no había un poquito más pequeña, este es un LED UV esto ya sea de este tamaño o más pequeña al final el funcionamiento es el mismo lo que necesitamos es activar el adhesivo y esto lo vamos a lograr con esta lámpara también nos vamos a apoyar de esta plantilla o de esta ayuda de montaje ya que tiene unas ventosas que me van a ayudar a que se sujete bien al cristal pero lo más importante es que me van a ayudar a encontrar la posición que yo requiero de acuerdo a la situación de montaje que vaya a tener entonces lo que vamos a hacer es vamos paso a paso a empezar a montar las bisagras muy bien, bueno como ven aquí ya tengo diferentes puertas donde me gustaría empezar con esta que ya está montada ya que lo que estamos tratando de buscar el día de hoy es este acabado bastante limpio vamos a ver más adelante cómo lograrlo pero como ven es bastante bastante estético y no cambia ninguna tonalidad entonces no ves una mancha amarilla medio extraña conserva el color de la placa de la bisagra y muchos pensarían que es como de poco fiar el adhesivo cuando se adhiere al cristal y como ven aquí yo voy a tratar de que de flexionar y así como ven no se despega es bastante bastante resistente y pues logras también un muy bonito acabado que es lo padre que no tienes que perforar y templar y así sino que únicamente tienes que suerir un adhesivo curarlo con una lámpara y eso es todo entonces funciona bastante bien es importante mencionar que tienen que ser cristales sin película por ejemplo si yo tuviera por ejemplo este espejo que de hecho ahí están viendo la cámara donde muchas veces en la parte de atrás tienen una platina tienen una película que logra este efecto de espejo en este caso son dos cristales los que están unidos o están pegados donde si yo volteo en la parte de aquí aquí lo van a ver un poquito más claro ahí me están viendo a mí donde pues tiene que ser forzosamente dos cristales pegados o sea que las caras lisas tienen que quedar por fuera y aquí tengo un cristal más que de hecho agradezco a los amigos de 2XB por ayudarme con esta puerta ya que quería un color que no fuera cotidiano como ahumado y así en este caso ellos me trajeron este que es un color como bronce le llaman donde aquí tampoco hay una película aquí es un entintado y lo logran me parece con algunos químicos y así la verdad no soy tan experto en eso pero si me gustaría comentarles que pues no tiene película eso es a lo que quiero llegar que no tiene película entonces es bastante bastante importante esa parte ok entonces ya que vimos esto vamos a empezar a instalar muy bien pues antes de pegar la placa necesito yo buscar la distancia correcta a la que la voy a pegar entonces para esto yo tengo aquí ya la situación real instalada donde la distancia que yo tengo que contemplar es lo que estoy yo tapando el lateral de mi mueble más allá del espesor total sino más bien cuánto voy a tapar con la puerta el costado o el lateral del mueble y a eso bloom me pide que tengo que sumar 3.5 milímetros en este caso estoy cubriendo todo que son 16 más los 3.5 milímetros que me pide bloom son 19.5 19.5 que serían de el canto de la puerta o del borde de la puerta a el canto o el borde de la placa entonces como ven es una operación bastante sencilla vuelvo a lo mismo tiene que ser el cubrimiento no tanto el espesor sino lo que vas a tapar a lo mejor pueden ser en vez de 16 hasta donde llega esta línea que tal vez serían 15 o hasta aquí que serían tal vez 14 entonces dependiendo de lo que vayas a tapar siempre tienes que sumar 3.5 muy bien pues para empezar el proceso de pegado necesito limpiar mi superficie para esto yo ya tengo aquí 4 estopas limpias donde también me voy a apoyar de un tiner bastante convencional y también un poco de agua literal es agua de la llave y vamos a ver como funciona lo que voy a hacer es tomar una de las estopas poner un poco de tiner y voy a empezar a pasarlo en el cristal para que es esto ya que algunas veces puede haber tal vez algún adhesivo no tanto que venga en el cristal pero a lo mejor en alguna superficie que tuvo contacto o a lo mejor alguna impureza como no sé algo que esté muy pegado es justamente para eso el tiner también puede ser alcohol industrial funciona bastante bien y después lo que vamos a hacer es con una de las estopas que está limpia también vamos a empezar a quitar el excedente de tiner vamos a cuidar que no queden algunos vuelva lo mismo pedazos de adhesivo y así después vamos a tomar una más donde vamos a poner un poco de agua vuelva lo mismo es agua de la llave donde voy a pasar ahora en el cristal para retirar el tal vez el tiner que se pudo impregnar ya que el tiner es grasa entonces lo que necesitamos es justamente quitar esa grasa que pudo haber quedado entonces vamos a limpiar y por último voy a tomar una más que está completamente seca para quitar el exceso de agua bueno como ven ya tengo la superficie bastante limpia siempre me gusta poner una lámpara ya que así yo puedo ver si quedó algún residuo en este caso ya no lo hay no hay alguna mancha o así que se pueda ver entonces así es como tendría que quedar bueno pues vamos a empezar a pegar muy bien lo primero que tengo que hacer ahora es trasladar la distancia que ya sumamos a la plantilla en este caso voy a aflojar estas dos perillas para que yo pueda calibrar esa distancia y si recordamos esa medida era 19.5 entonces yo tengo una línea aquí en la parte de color níquel o plateado y en la regla tengo una graduación también donde tengo que cazar esa medida que en este caso va a ser de 19.5 milímetros ahí como pueden ver ya está la línea cazada sujeto y lo mismo hago del otro lado y como ven ahí están ajustadas ahora lo que tengo que hacer es encontrar los centros de las bisagras en este caso voy a poner la primera voy a aflojar esta pieza como ven se mueve toda la ventosa y en este caso yo voy a poner la primera a 80 milímetros ahí ahí está y la segunda la voy a poner a 500 milímetros entonces voy a aflojar para mover la ventosa completa y voy a buscar el número 500 y lo tengo y sujeto entonces así de sencillo es calibrar la plantilla y vamos a empezar a pegar muy bien pues vamos a empezar con la plantilla en este caso recuerden ya la teníamos calibrada para posicionarla lo que voy a hacer es esta parte de aquí me va a funcionar como una escuadra me va a ayudar a que esté todo derecho entonces lo que voy a hacer es recargar en el borde del cristal y también tiene unos plásticos que también voy a asegurar de que estén bien recargados al canto entonces voy a presentar mi plantilla voy a asegurarme que esté bien recargada tanto de esta parte como de esta parte y lo que voy a hacer es para sujetar voy a tomar una de las ventosas voy a presionar hacia abajo y después bajar la palanca y lo mismo al otro lado voy a presionar la ventosa y bajarla como ven es bastante sencillo y esto me va a ayudar a que cuando esté yo pegando las placas no se me mueva muy bien vamos a empezar con el pegado y lo que tienen que contemplar es que la placa también tiene que estar limpia entonces ya tenemos la superficie y la placa limpias ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner adhesivo este adhesivo no es como una cola loca o como un pegamento de dos componentes aquí necesito yo curarlo justamente con la lámpara UV si yo pongo el adhesivo no es que vaya a secar de inmediato entonces voy a poner una gota como de este tamaño más o menos así y lo que voy a hacer es voy a ponerla boca abajo se va a derramar no pasa absolutamente nada entonces este recuerden que esto pega hasta que yo empiece a utilizar la lámpara UV entonces lo que voy a hacer es colocarla en esta parte de aquí contemplando que esta parte quede recargada hacia el marco metálico y lo que voy a hacer es presionar al momento de yo presionar lo que estoy logrando es sacar todo el aire que haya quedado en la parte de adentro y hasta este momento voy a empezar a curar entonces vamos por la lámpara en este caso yo ya tengo la lámpara UV como ven ahí está en la parte de abajo y lo que voy a hacer es dejarla por 20 segundos iniciales ya que necesito quitar todo el excedente que se ve en la parte de ahí entonces muy bien ya que lo dejamos unos segundos ahí lo que voy a hacer es quitar la plantilla para yo empezar a quitar el excedente y como ven el excedente se empieza a hacer como una especie de gel todavía no está 100% curado entonces voy a retirar primero con una pequeña navaja como ven ahí se hizo una especie de gel entonces voy a retirar lo más posible y después lo que voy a hacer es voy a seguir presionando para que no se me mueva la placa y quitar con un trapo de microfibra o en este caso estoy utilizando una estopa el residuo que pueda quedar aún muy bien ahora lo que nos queda para terminar de pegar esta placa es volver a utilizar la lámpara UV ya la tengo ahí como pueden ver y lo vamos a dejar ahora por un minuto muy bien ya que dejamos pasar el minuto como pueden ver ya quedó bastante bien sujeta voy a ver si es que se logra despegar ok como ven está bastante bien sujeta y lo más importante es que está a escuadra entonces vamos a pegar ahora la placa del otro lado y 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 Muy bien pues ya tengo las placas montadas en la puerta y lo que voy a hacer es ahora acoplar el brazo completo, la bisagra completa Entonces en la parte de abajo, esta es la parte de arriba, en la parte de abajo vemos un perno bastante largo Vamos a cerrar mi bisagra y este perno lo vamos a cazar en estas ses y lo presentamos y lo que vamos a hacer es llevarlo hasta que hagamos un clic Y listo, queda bastante bien sujeto, voy a hacer una torsión para que vean que queda, ahí estoy aplicando fuerza, para que queda bien sujeto Vamos con la otra y nos vemos en un momento Muy bien pues así es como veríamos de frente la puerta ya terminada y me gustaría que vieran que el detalle sigue siendo el mismo que vimos en la muestra Entonces como ven no hay ningún espacio, el adhesivo está en toda la superficie de la placa y ya vieron que queda bastante bien sujeto Vamos a ver la otra, como ven pudimos lograr ese acabado, entonces eso quiere decir que el curado estuvo correcto Nos queda montar la puerta en el mueble y prácticamente sería todo Adiós! muy bien pues eso es todo por el vídeo del día de hoy les agradezco mucho que se toman el tiempo para verlo como pueden ver es un proceso bastante sencillo no requieres una gran especialización para hacer el pegado ve y como ven funciona bastante bien queda bastante limpio entonces les agradezco mucho no olviden dejar su like suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo